Ustedes se acordarán, nosotros desde nuestra media móvil precisamente le informamos, teníamos esta primicia en torno a un consultorio donde se encontraron cajas, se encontraron frascos de supuestas vacunas contra el COVID-19. Habían dos personas aprendidas y vamos a conocer ahora cómo han avanzado las investigaciones en torno a este caso que ha llamado muchísimo la atención en todo el país por parte de los ciudadanos y las autoridades. Me acompaña en esta mañana el coronel Juan José Donaire, subdirector de la FELCE de la Paz. Bienvenido. Buenos días, siempre es grato estar en los medios de comunicación, en particular en Cadena, a los fines de informar de las actividades que desarrolla la policía boliviana. Gracias, coronel. Cuéntenos, por favor, cómo están avanzando las investigaciones. ¿Eran o no eran efectivamente vacunas contra el COVID-19 lo que se encontró? Bueno, siempre nos gusta elevar las actividades que desarrolla la policía, que de alguna manera estos eventos que acontecen un poco desafían a la proactividad, desafían a las circunstancias de reacción que debe realizar, en particular la policía, con todos los escenarios que hemos tenido. Como antecedente, ponemos que en principio hemos asistido a la verificación de cadáveres que de manera inusual ha habido a consecuencia del COVID, de la gestión pasada, en las cuales estrictamente no son de competencia de la policía, pero que sin embargo, por la característica y la cantidad que había, hemos tenido que contribuir a ese aspecto, y paulatinamente y en marco de la dinamicidad que existe en estos eventos con relación a la pandemia, nosotros hacemos esos acompañamientos. Posteriormente, hemos asistido al tema de la venta de medicamentos de forma ilegal por redes sociales y hemos estado interviniendo a personas en esa característica. Ahora, específicamente sobre este caso. Sí, ahora, se está haciendo una introducción al aspecto que nos está llevando adelante. La policía boliviana forma parte de comunidades de policías internacionales, en las cuales el contexto que nos ponen ahora es el tema de hacer un acompañamiento al tema de la inmunización a través de las vacunas. Motivo por el cual es en ese aspecto de que la policía boliviana está trabajando en ese aspecto y es en este caso que la policía ha intervenido, un predio en el cual aparentemente se habría estado inmunizando a partir de algunos productos que hasta el momento están cuestionados en razón de que se está esperando la valoración técnica o científica, pues ya se ha emitido el requerimiento correspondiente para que se haga esa valoración y de alguna manera tengamos un respaldo para decir si evidentemente ha sido una estafa, ha sido un producto auténtico o finalmente ha sido una circunstancia que simplemente esté afectando a la ciudadanía, reitero, para producir una circunstancia que atente a la buena fe. ¿Y esto en aproximadamente cuánto tiempo, coronel, se tendrían los resultados para determinar si eran o no eran vacunas? Los procedimientos tienen sus tiempos, entendemos que de alguna manera el tema técnico-científico escapa un poco al tema de la policía porque los peritajes, reitero, son circunstancias atingentes a los laboratorios y a las entidades que están coadyuvando a este aspecto. Pero sin embargo, no obstante de ello, nosotros continuamos realizando actividades, tenemos dos circunstancias, una que nos llama la atención es los permanentes viajes que habría realizado este ciudadano a la República del Perú. Ah, uno de los aprendidos precisamente. Es un aspecto que estamos tomando en cuenta a los fines también de complementar si estos viajes han servido para ser trasiegos de esa naturaleza y complementariamente también estamos haciendo un monitoreo a los fines de que si a partir de algún nivel del Estado, en este caso de los municipios o la Caja Nacional de Salud, habría existido alguna circunstancia mediante la cual esos empaques o envases de vidrio hayan podido estar en tenencia del ciudadano que ha sido intervenido. Pero son circunstancias investigativas que también la estamos llevando paralelamente a la determinación pericial que se pueda hacer en las próximas horas. Exactamente. Coronel, estas dos personas que fueron aprendidas en el consultorio precisamente, tengo entendido que era una persona la que estaba atendiendo y el otro era paciente, ¿o me equivoco? No, en este caso, las dos personas, uno es el médico, quien estaba a cargo de todo el predio y había una otra persona que no es profesional, aparentemente es estudiante, ella es la que estaba realizando atención médica sin el respaldo correspondiente, pues así lo hemos encontrado en estos predios, había mucho antecedente de la labor médica que se ha realizado y bajo las condiciones en las cuales ha sido encontrado este predio, que son de las más precarias, insalubres consideramos y además entreveradas. ¿Un consultorio ilegal era? ¿O sea que no contaba con los permisos? El médico tenía una autorización de la entidad reguladora para el funcionamiento, pero sin embargo, las características de implementación de este predio, pues es un departamento que ha sido adecuado para el funcionamiento de un consultorio, pues así lo podemos evidenciar, tal cual se ha hecho el registro del lugar del hecho, en el cual la ciudadanía, muchas han podido advertir de las características de este predio. ¿Qué es lo que han dicho en sus declaraciones estas dos personas aprendidas? Es un, por circunstancias constitucionales, ellos han acogido al derecho del silencio, pero sin embargo, la investigación y la carga probatoria corresponde al Ministerio Público y la Policía. Bronel, para finalizar, por favor, ¿cuáles son las recomendaciones en torno a estas denuncias también que se han dado casos en las redes sociales, en el Facebook, para ser específico, de personas que estarían vendiendo supuestas vacunas, medicamentos, y la gente, pues, corre el riesgo, ¿no es cierto?, de que estos no sean realmente medicamentos, no sean vacunas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones y las advertencias también para las personas sin escrupulosas? Sí, es evidente, la recomendación la hacemos de manera abundante, en razón de que estamos asediados no solamente en redes sociales, a partir de la oferta de medicamentos, sino de toda naturaleza de productos, en las cuales el público que asiste a esta convocatoria puede ser objeto de estafas, puede ser objeto de vulneraciones, y en el tema de medicamentos, pues, es el mercado menos indicado para asistir a este tipo de dispensaciones, pues, no sabemos la procedencia. Así, pero la Policía Boliviana trabaja en ese aspecto, en las últimas horas, en la víspera, hemos intervenido a una persona de 29 años de sexo femenino, por inmediaciones al teleférico morado, quien estaba en posesión desde Mdesivir, estaba haciendo una oferta por redes sociales, esta persona en horas de la tarde, de la víspera, ha sido intervenida en posesión de este medicamento, que estaba ofertando por redes sociales a un precio de aproximado de 2.500 bolivianos. Continuamos trabajando en ese aspecto, y de alguna manera llamamos la atención a la ciudadanía a tener el reparo correspondiente, a censurarse, a informarse de todos los escenarios y los eventos que están aconteciendo, pues, por la pandemia, existen permanentemente dinamicidad y cambios, y circunstancias que, de alguna manera, como ciudadanos tenemos la obligación de estar informados, a los fines de no ser vulnerados, a los fines de no tener efectos que conlleven circunstancias, inclusive, reversibles en nuestra salud. No ser estafados también. Muchísimas gracias, Coronel. Agradecemos por haber estado con nosotros. Coronel Juan José Donaire, subdirector de la FELC de La Paz. Que tengan muy buenos días, Coronel. Estaremos atentos a estos casos que llevan adelante. Buenos días. Para nosotros siempre es gratis estar aquí.